Hola desde el Campichuelo, hoy vamos a ver cómo podar nuestra mata de pimiento. ¿Por qué la podamos? Pues la podamos porque le salen aquí entre las ramitas, le salen unos chupones, y los chupones que le salen, que son igual como los de las tomateras, si los dejamos crecer, luego la mata se vuelve muy densa, salen muchos pimientos, y entonces no crecen todos grandes, y además al haber muchas ramas, los pimientos salen arrugados porque se quedan entre medias de las ramas. Bueno, pues para podarla lo que hacemos es quitarle los chupones, que es igual como las tomateras, como en las axilas de entre rama y rama, salen los chupones. Entonces eso se lo quitamos. Así, aquí tiene otro, ahí abajo tiene, aquí tiene otro. Bueno, pues así quitamos todos los chupones. Una vez que hemos quitado los chupones, vemos aquí arriba, que la rama principal, el tronco principal, se divide en tres. Entonces lo que hacemos para darle más fuerza a la mata hacia arriba, es cortarle todas las hojitas que tiene por abajo. Esta división sale aquí un trocito, casi unos 20 centímetros, o por ahí, o 30, unos 20 centímetros sale la división esa. Entonces le quitamos todas las hojitas de abajo, para que no pierda tanta fuerza, y la fuerza se vaya hacia arriba. Si queremos, como esta mata todavía está un pelín pequeña, aquí tiene otro chupón. Como está un pelín pequeña la mata todavía, si queremos podemos dejarle ahí un par de hojitas, le dejamos esta de aquí atrás, y esta y esta. Tres le hemos dejado por debajo de la ramificación esa. De la ramificación para arriba, pues le dejamos todas. Así la mata saldrá menos chaparreta, o sea, menos bajita, saldrá más esbelta, y los pimientos, pues tendrán más espacio para desarrollarse. Y no salen arrugados, porque ya digo, que cuando hay mucha mata, está muy denso, se quedan los pimientos entre medias, y se quedan ahí arrugados, y a veces quedan hasta pequeños. Bueno, eso es todo. ¡Hasta luego! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!